Vos sabes cuánto te quiero, vos sabes cuánto te amo Siempre quiero ir de tu mano porque sin ti yo me pierdo Mi vida era tan vacía y vivía en la locura Y no me importaba nada, no sabía lo que hacía Vos sabes cuánto te quiero, vos sabes cuánto te amo No me dejes nunca, nunca, si me dejas yo me muero Mi vida era tan vacía y no sabía dónde ir Pero llegaste contigo y me ayudaste a resistir Es por eso que te amo y te llevo siempre en mí Cuando más de bien estaba ya sin fuerza pa' vivir Tú me diste de esperanza y el consuelo va a sentir Me tomaste de la mano y me llevaste junto a ti Y no más te abandonaste, te quedaste junto a mí Vos sabes cuánto te quiero, vos sabes cuánto te amo Siempre quiero ir de tu mano porque sin ti yo me pierdo Mi vida era tan vacía y vivía en la locura Y no me importaba nada, no sabía lo que hacía Vos sabes cuánto te quiero, vos sabes cuánto te amo No me dejes nunca, nunca, si me dejas yo me muero Mi vida era tan vacía y no sabía dónde ir Pero llegaste contigo y me ayudaste a resistir Es por eso que te amo y te llevo siempre en mí Cuando más de bien estaba ya sin fuerza pa' vivir Tú me diste de esperanza y el consuelo va a sentir Me tomaste de la mano y me llevaste junto a ti Y jamás me abandonaste, te quedaste junto a mí Música Música Gracias por ver el video